bienvenidos equipo un nuevo vídeo de youtube hoy vamos a meter un entrenamiento de brazos vamos a hacer bíceps tríceps todo completo voy a ir dando tips a medida que vamos entrenando así que espero que les guste que comenten si les gusta que les gustaría que grabe también en algún momento así que nada vamos a darle sí bien estamos calentando un poquito siempre es importante calentar entre 15 y 20 repeticiones bombear un poquito para que se llene de sangre y luego empezar a cargar peso para siempre evitar lesiones es lo más importante nos está actual vamos en 96 97 kilos bastante definido hemos pensado en un par de semanas ir aumentando un poco el peso así que bueno para que vayan viendo mi evolución les recomiendo que me sigan en instagram documento todo el proceso diario así que nada vayan a seguirme ya golosos siempre el bíceps y el tríceps 16 músculos pequeños entonces son fácil de hipertrofiar son fácil de romper fibra siempre lo ideal es hacer drop set cargar peso pero no llevarlo un fallo de 6 a 8 repeticiones sino que hacer descargas jugar con la isometría eso es lo más importante después siempre sigue alguna serie de fuerza de 6 a 8 repes pero lo más importante como es un músculo chico es llenarlo de sangre con variaciones no todo peso 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 no es lo mismo trabajar un biceo de un tríceps que pecho a espalda que lleva una un exceso más de peso de sobrepeso a mí algo algo que me pasaba siempre era que pensaba todo siempre tenía vergüenza al que dirán al quien me mira al quien me critica y tipo que dirá quien cada uno está en su mundo y es normal que te miren o sea estás grabando estás grabándote y obviamente va a llamar un poco la atención pero eso no quiere decir que te inhibas que te dé vergüenza es normal cada uno está en su mundo vos tenés que concentrarte pero eso es ganar confianza yo gané confianza a medida que mejore mi físico que mejore mis hábitos esto es confianza esto es cuestión de ir siendo más que el miedo es ir superando pequeños obstáculos para ir generando una buena confianza pero eso lo vas ir logrando a medida que va superando obstáculos siempre da vergüenza también tenía vergüenza venir al gimnasio a entrenar quedarme en remera hoy en día tengo la confianza de llegar y ponerme a entrenar lo mejor me da igual que me miren que se rían que me critiquen tipo me da igual cuando llegas a un punto de nivel de conciencia tan alto te da igual todo es increíble dureza 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 y 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 la transformación brutal ahora señales 2024 versión super mejorada super vamos con todo y 60 acá para tríceps nada mal el tríceps les va a servir un montón ganar de fuerza o sea el tríceps es lo que da que el brazo se vea grande el bíceps solamente es estética es normal pero el tríceps le va a ayudar muchísimo en todos los ejercicios de empuje pecho es muy importante hacer tríceps si es posible frecuencia de 2 separado 48 72 horas un buen descanso y le volvés a dar y como siempre jugando con la serie con las repeticiones 15 12 10 8 terminó esas 8 sigo haciendo con un menor peso al fallo es estimularlo siempre de diferentes ángulos y y y y y o Sigo, sigo Todo es intensidad Mientras más intenso entrenes, más vas a crecer No hay otro No hay secreto No hay un secreto Es venir, entrenar fuerte, comer bien No sé qué tanta vuelta le está buscando La verdad no lo entiendo Se ponen a buscarle la vuelta No, porque este ejercicio me hace mejor No, porque el otro Vení, vení a entrenar fuerte Cansó boludo Cansé con mancuerna Es un ejercicio que me mejoró muchísimo Me mejoró el tríceps Desde que lo empecé a hacer Me cambió totalmente La fuerza también Te da mucho más fuerza hacer unilateral Me desarrolló también el de la izquierda Que era donde menos fuerza tenía La verdad que, muy bueno Aplíquenlo Pruébenlo y después, bueno Se fijan si les sirve Es encontrarle bien la técnica Pero después va con opinión Yeah Let it snow Let it snow Yo I got hits on hits They sound like me But they're all variants And you know I'm from 616 I just spoke to the blogging jargon And they said he got bits on bits Come like a gymnastic teacher When I make it do flips and flips They say that the flows were marvelous I got green like gardeners And this day with a clip I'm here And I cut and fade like a barbada A spit cat cocaine ain't hard as us I'ma drop a EP, can you get that cuz If it lifts cocaine, they can get that buzz Fire on the mic, better cover the mastic Fans telling me I'm fantastic They saw me make a hit in a glass ass Everybody's hitting, I smashed it I spit fire with the town, they melting Cut it all plastic I was on the way to T with weight and affection And stop me like gastric bands I was trying to hit that With a pack that's smelly I was down starving bees And then back to Ellie Said I can't wait till I'm famous See pasta and crack on telly I've been off my game for a while But trust me, I'm back and ready Aspeta contra Let's Know Aspeta contra Let's Know Aspeta contra Let's Know Sábado Que da eso a las 7 de la cámara Golosos Aspeta contra Let's Know 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 Estuvo pesadísima esa, no importa, es increíble como el cuerpo se adapta cuando te alimentas de la mejor manera, ayer a la noche tuve cumpleaños y pidieron sushi, yo comí creo que si fueron 10 porciones mucho, hoy también tuve que salir a comer y siempre me elijo la mejor opción, o sea, si vos fallas es porque vos querés, porque las opciones están para que vos elijas, o sea, uno se falla porque quiere, uno sabe lo que tiene que hacer para lograr lo que quiere, es cuestión de hacerlo, de tomar las decisiones correctas para ir acercándote a eso que querés llegar, es muy simple, así todo en la vida, es muy simple, nada más que te gana el miedo, estás cómodo, no te tenés confianza, es simple, cuando desbloquees todos esos niveles, porque son niveles, miedo, duda, incertidumbre, la gente tiene miedo a la incertidumbre, no da el paso porque le tiene miedo a lo desconocido y cuando lo desconocido es lo mejor que te puede pasar, porque es un mundo infinito de puertas y de nuevos caminos que te van a llevar a lo grande, tenés que estar dispuesto a hacer el sacrificio, avanzar, o sea, uno nunca sabe cuándo van a llegar los resultados, pero puede ser que estés a 10 paso como puede que estés a uno y vos te rendís en el último, ahí es donde fracasás, cuando te rendís es cuando fracasás, después altibajos va a haber siempre, oye, está pegando, no, pum, 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 vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver hay ya ah ah hey y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a comenzar con martillo, ambos brazos, así que a darle caña. ¡Suscríbete al canal! 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 Pega bien la dieta. 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 alimentación, motivación, maíz en mentalidad, todo tengo en Instagram, no dudé de entrar. Bueno, nos vemos en la próxima, gracias por todo.